La cocina ha sido limpiada a fondo señora Siento que debería recompensarle, pero ¿qué debería hacer? Bueno, voy a dar un título o algo, ¿está bien? En reconocimiento a su servicio y dedicación Le he concierto el título de caballero de la cocina, me siento honrado ¡Alto! ¡Declaro su asunto! ¿Qué significa esto? La señora moncera me ha nombrado el caballero de la cocina Solo vine por agua helada Permiso concedido, puede proceder ¡No debería haber tomado tanta agua! ¡Alto! ¡Declaro su asunto! ¿Está jugando conmigo? ¡Ay, no importa, nadie en el bosque!